¿Dónde estaba Mariner? Recogiendo Caracú y ahora dime con qué, con el hijo de Baruch Mira muchacha loca, déjate de hacer estas cosas, parece que no quieran el consejo de los viejos de experiencia Precisamente ayer andaba con tu novio pa' arreglar el susto ese, el presunto matrimonio que ya tienes Esperemos, porque se ha dado cuenta que tienes amorío con un control de la raza Un locutor, un futbolista y el cantante de Torquén Ponle cuidado Mariner, para que puedas aprender que los hombres de repente Ay no, 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 no Mariner, esta ruma tuya es por lo que quizás te pueda repercutir Aunque cambie de cantera y te ponga roca nueva, siempre será la rumbera